Hola, soy Soliel. En este video tutorial aprenderemos cómo hacer un doble cabriol. El cabriol se ejecuta en el aire entre 45 a 90 grados, así se distingue entre Petit o Gran Alevo. En esta ocasión, como lo mencionamos, hablaremos del doble cabriol de Riel. Tenemos que tener muy presente para la ejecución de grandes saltos, debemos usar pie para iniciar y finalizar. Como todo gran salto, se requiere de una gran preparación para poder usar ese impulso. Podemos usar biezat o paso a paso. Lanzamos una de las piernas extendidas y la otra pierna la sigue, y cuando se encuentra la segunda pierna, golpea la primera enviándola más arriba. Así se hace la misma dinámica moviendo dos veces consecutivamente. El Cielo de la 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 Ciel